Roldanillo continúa siendo uno de los pueblos más importantes en el turismo gracias a la estrategia Pueblos Mágicos. La actividad turística en Roldanillo se disparó gracias a la estrategia Pueblos Mágicos de la Gobernación del Valle, haciendo que el norte del departamento viva su propia bonanza económica desde el pasado mes de enero. Operadores turísticos reportaron cifras a la Secretaría de Turismo Departamental, que muestran por ejemplo que el Museo Rayo registró un ingreso de visitantes del 45%, comparado con el mismo periodo de 2019. El grupo Grajales, con su Parque Nacional de la Uva y el Museo de la Uva y el Vino, que están en la unión a 15 minutos de Roldanillo, presentó un aumento del 18%. Un comparativo similar también tuvo el Hotel Los Viñedos. El secretario de Turismo, Julián Franco, afirmó que esta estrategia también ha generado empleo. La verdad es que estamos muy contentos con Pueblos Mágicos, especialmente con el caso de Roldanillo, Ginebra también registra buenos resultados. Andrés Mejía Cadavid, gerente del grupo empresarial Grajales, precisó que el lanzamiento de Pueblos Mágicos en Roldanillo fue el detonante para el crecimiento del turismo en la región.